Mucha bonita es la tierra, yo de hace 8 años ponemos a Galicia, porque mi mujer es más de turismo, de playa y esas cosas, pero yo no, yo soy más de turismo cultural, a mi me gusta ir a sitios que se coman como Dios, el tesoro más importante que tenéis Galicia, soy vosotros, los gallegos, que soy buena gente, un poco desconfiado y taimado, pero buena gente, un poquito parado, pero buena gente, bueno, eso de lo desconfiado, dicen que vienen de la trase, que como los gallegos son un poco atrasados, fue un poco atrasados de pasaje, desconfiado, que el que va a traba, me siento, oye, que soy el último, ¿verdad? Hoy se hablaremos de turismo, bueno, un fenómeno ben acaído para esta nosa cidade, o turismo como, digamos, tanto, como un fenómeno con relevancia social e económica, naceu en Galicia, ao longo do século XIX, cos baños terapéuticos en Vila García de Arousa. Como na segunda metade do século XX se foi consolidando e se foi expandindo a partir de certos atrativos turísticos, como a propia cidade de Santiago e a súa catedral, o Cameño de Santiago posteriormente, a rías baixas como destino de veraneo, e nos últimos anos, por efecto de internet, podemos asistir e observar curiosas aglomeracións humanas en lugares como a Praia das Catedrais ou o Banco de Loiva. Con todo, o noso sector turístico non acadou, digamos, o crecemento exponencial que viviu noutras latitudes. A cruz da moeda son algúns efectos indesexados, como pode ser isto que se ven en denominar xentrificación, como desplazamento de poboación por presión inmobiliaria, polo tanto, a expulsión tamén de formas de poboación local, a perda de diversidade cultural, e tamén podemos falar do impacto medioambiental do turismo tal como está concebido, deste turismo de masas masivo. Criticamos o fenómeno, pero no fondo non podemos ser hipócritas. A todos nos encanta hacer turismo, con lo cual, quizás, a nosa capacidade crítica deve dematizarse. É evidente que o turismo genera riqueza, trabajo, permite conocer novos mundos. En Galicia, probablemente, lugares al borde de la situación hay muy pocos. Un novo conocimiento que sea preservador del recurso, que sea atractivo e de calidad da experiencia para o visitante, e que permita a la gente poder vivir e non tener de emigrar. Hemos de dar a conocer, porque se explicamos bien, lo que vamos a hacer é conseguir que a gente ame. Se amamos, a gente querrá proteger. Se protegemos, habrá conservación. Se conservamos, poderemos gozar de iso. Se gozamos, o que nos permitirá iso é querer conocer máis e facernos preguntas. E todo iso, o que nos permitirá, non somente esa protección de ese patrimonio, sino o uso e o valor social, que, en última instancia, é o que tiene valor para todos. Un machado, este auténtico machado, coque Pepe da caralla matou a súa bisaboba. Unha peza única. Pero é celta. Non, non, celta non é. Non, celta non. E quanto é? É pedra, mas vei. E quanto é posta? Pois, este posto é todo acento. Ah, non, non, pois non lo quero. Non, 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 eu lo que quero é ser algo celta. Lo que me gusta a mi é llevarme a mi ánimo, é doa celta. O tal, celta. Espera, creo que teño algo por aquí. A ver. Teño el ase. Unha roda de bici celta. Estou en la rueda de bicicleta celta. Maire de monociclo celta. Una rueda de monociclo celta. Cénticamente, sí que... De piedra. Granito. Debián tener unha pierna, no celta. Unha roda de bicicleta celta. Ч cordializa. ¿Oroliza, mamma? Io notesi tu. stripes, mejora. B- Uf. I. I. I... 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 I...